UNEFONI LIMITADO PRESENTA Mi amor, me excitan las matemáticas ¿Por? Por decir, güey, ¿cómo estos güeyes están hablando así en la tele? Sí fue un par de aguas en la tele Ah, claro No pelaba al grado de que llegamos a dar shows a una persona ¿A una? A una persona ¿Se rió? Sí, se entiende De queremos que venga tal fiesta privada, los narcos o algo ya más serio 15 días después, ahí a donde estaba cayó el ejército y se armaron los plomazos Y murieron como 15 personas de las que nosotros ya habíamos visto Y al segundo pinche chiste, ya este cabrón no podía hablar Yo ya llevo ahorita dos años, seis meses sin probar otra alcohol, ni meterme nada Pero sí tuviste una época fuerte, ¿no? Sí, claro Yo sí Una vez que él agarra ese pedo, ya se sigue No es me duermo y amanezco y ya no hay pedo No, se sigue, cabrón De ellos le dice, cierra hijo de tu puta madre Cerró la puerta, se subieron al coche, nos pasaron para atrás ayer, he de a mí O sea, ¿iban por ustedes o no? Sí, íbamos por la camioneta y ahí nos dimos cuenta quiénes eran ¿Cuánto tiempo estuvo ella? Seis días más o menos Uf, es muchísimo Pues bueno, hoy una entrevista muy diferente pero muy interesante Con unas personas que adoro, que respeto Que llevan un chorro de tiempo trabajando y trabajando durísimo Y son súper profesionales pero además súper exitosos Casi 18 años están cumpliendo, o sea, este concepto está cumpliendo la mayoría de edad ¿Saben lo que es que un concepto cumpla 18 años? Es exitoso Nada más esta semana tienen como 7 presentaciones en Estados Unidos Van a tener gira en Europa próximamente Cosa que está fantástica ¿Qué más puedo decir? Nada más ni más Eso es por lo que les digo Juan Carlos Otra vez sigo cuatro, tres, dos Nada más ni nada menos ¿Qué? ¿Sí lo puedes editar ahí? No Pero digo cinco, cuatro, tres, dos Señores, arrancamos programa completamente distinto Diferente, entrevista diferente Y está la verdad muy interesante es impresionante lo que han logrado imagínense nada más que un concepto de televisión, de show en vivo de muchas otras cosas que hay alrededor dure 18 años, está cumpliendo la mayoría de edad de este concepto y son profesionales son super trabajadores, nada más esta semana han estado en Estados Unidos en todos lados van a estar en Europa próximamente que ahorita les voy a preguntar y me van a platicar y realmente ellos pues inventaron ese concepto y no sigue vivo, siguen más que vivo y me da mucho gusto recibirlo porque los adoro son muy amigos míos desde hace muchos años por supuesto estoy hablando de Radamés de Jesús de Montero Casasola y de Montero Casasola que sogan los aplausos Guerra de Chistes in the house chicas ¿cómo están? bien hermanito, bien, 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 todo bien no paran de trabajar, es una locura gracias a Dios, seguimos ¿estaban conscientes que lleva Guerra de Chistes 18 años, Rada? sí, pues la verdad es que estamos a punto de ya hacer lo que nos valga gorro ya ves que después de los 18 ya puedes hacer ahorita nos hemos mesurado porque todavía no somos mayores de edad o sea, ha sido leve nos lo vamos a pasar increíblemente bien la vamos a pasar fantástico está aquí Guerra de Chistes y me encanta porque vamos a platicar de todo desde el principio a ver, lo primero que les voy a preguntar es ¿siempre fueron tan divertidos? ¿siempre fueron tan chisteros? ¿siempre fueron tan relajientos? ¿en la escuela, por ejemplo, en Casasola? sí, 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 de hecho yo era el chabaco que contaba los chistes en las fiestas y se lo aprendí a mi papá mi papá tenía una parte muy buena, muy mala la buena siempre se la vi llegaba y tocaba y cantaba y imitaba y así y contaba chistes y yo decía y lo veía lo que causaba en las fiestas y decía yo quisiera hacer eso y entonces empecé a aprenderme los chistes y con mis cuates y en la escuela no te hagas, no te hagas en la última cena ahí estaba San Pedro y joda ¿sabes el más grande? por mucho ¿quién es el más chico? yo bueno, la Wanders del proyecto la Wanders es la más chica del proyecto de aquí yo soy el más chico ¿cuántos años tienes tú? 51 dice, ¿eres el más chico 51? pues ¿cuántos? no es cierto 6-3 o sea, 6-3 6-3 hasta hoy 7-3 y se me hace poco para nada sí, sí, sí te fuiste muy buen pedo bueno qué buena onda va a ser una entrevista buena onda 6-3 6-3 estás enterísimo sí inclusive muy guapo y muy grandeo ¿ves? ¿ves cómo va a ser un programa distinto? siempre fuiste deportes ¿no? sí, y además estuve en el proyecto donde había que estar mamado sí o sí porque era para mujeres y entonces ese duró muchos años entre la preparación y el show fueron 10 años ok fueron 10 años de todos los días y todos los días comer bien y tomar agüita y las dietas y todos fueron y luego nunca se metió nada como nosotros además no fumo no tomo no me drogué nunca ¿cómo? ¿cómo? ellos pues es que hay que perdonar no tú siempre has sido muy fresa ¿no? siempre has sido fresísimo borrego ¿no? ¿qué te pasa? sí, claro yo siempre tomo mis tequilitas y la paso a toda madre pero este güey nunca o sea lo más que se ha tomado es un chocolate enbinado ¿cómo querés? nunca con dos chocolates enbinados ya se pone medio loco y luego pues este empezó a bailar en valores juveniles cuando se inventó valores juveniles porque este güey lleva así como chabelo casi sí y bailaba mucho y luego solo para mujeres este es el único que lleva tres cats o cuatro ¿no? tres o sea has estado tres veces en cats las tres temporadas que estuvo en México wow 91, 2003 de 2018 oye ahorita quiero platicar porque me acuerdo también de cuando te presentaste en La Voz México este ¿no le preguntó? sí, recordemos ¿por qué no? esta entrevista es para no pinche este Lupillo Lupillo Rivera no se volteó no se volteó Lupillo Rivera y Belinda tampoco y Belinda muy mal tú entonces el más chiquito el más chico el más joven el más chico de edad pero pues el más corrido pero creo que tiene más tiempo de carrera que nosotros sí pues es que empezó muy chiquito desde la abuela la mamá la abuela no tenía donde dejarlo y lo metí a actuar como a los seis años a los cinco años cinco años en 77 yo este estrené en 77 ¿qué hiciste? 76 vaselina que nos llevaban a bailar ahí a Benny Alex Rafael mi hermano y yo y 77 una obra con la abuela ¿anduviste con alguna de las de vaselina? no qué raro pues siempre has andado con todo el mundo ninguna timbidicha usaba la vaselina para otras cosas no no yo nunca con la angeliquita vale nunca anduve con la angelica tú sí no 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 con la angelica no imagínate si no pues ella dice todo lo contrario creo que no este con esta no tampoco no nunca anduve con tampoco con no pero tú tú ya has ido bien noviero ¿no? no el menos noviero de los tres ¿pero tuviste alguna vez pelo? no yo sigo teniendo pelo güey pero estos dientes son tuyos ¿no? no 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 pero los gis los tenías desde nuevos ¿no? no venga y el programa se va a titular no yo en serio ellos te lo pueden decir si ellos dices ¿quién es el más mujeriego? ahí se dan un tiro estos dos no el más no vieron no no yo al borrego le conozco además siempre no vienes muy guapas ¿te gustan las guapas? sí lo que pasa es que esto lo ha puesto en público claro ¿a qué les va a ser de luz? sí ¿tú lo dices? él lo dice ¿todavía sigues con el rollo de los zapatos? sí claro no ya no porque ya no me puedo agachar es que es que a ver una vez me platicó Casasola una vez me platicó Casasola que le gustaba que tenías un fetiche por los zapatos que te gusta mucho los zapatos y los pies volúmenos los zapatos de las mujeres sí o también unos flexi acá te los chingas tacón en punta plataforma ¿qué te generan los zapatos? me la paran ¿para qué más? que la verdad ¿sí? o sea te excitan me excitan me excitan y los pies bonitos me no me digas cuando se juntan las dos cosas porque de repente ves zapatos preciosos y ves unos pinches ahí asquerosidades pero cuando ves un pie bonito en un zapato bonito empiezo a sudar me empieza a calibrar la cabeza se me empieza a parar y empiezo a pensar cosas sí me los empiezo a sabrosear no te apuedes en realidad me los empiezo a imaginar ¿y tú estabas? no, ¿qué pasó en realidad? en espacio ¿qué pasó? ¿qué pasó? estábamos en espacio y bajamos a desayunar y entonces a este güey le encantan los chilaquiles ¿no? también además de los zapatos y los pies los chilaquiles con crema queso y al lado estaba una señora en ese entonces porque estoy hablando de 2010 2011 en espacio de Mérida tú estabas con nosotros creo sí pero ya ves que luego se me olvidan las cosas y en la mesa de junto estábamos unas señoras desayunando y había una señora con unos pies muy bonitos con las uñas muy bien pintaditas y el zapato dorado de tacón de aguja pues este güey se le quedaba viendo a los zapatos se le quedaba viendo le dijo señora un favor tengo un rollo con sus pies me dejan darle un beso a sus pies no manches ¿ahí le desayunó? sí ¿y qué dijo la señora? pues yo creo que ha de haber dicho ay que sea mamador ¿y sí? o sea la que se la cumpliste cuando se dio cuenta ya los tenía yo en la boca cuando se dio cuenta ya le estaba usando chilaquiles espérame ¿le chupaste los zapatos ahí? los pies ah los pies o sea chupas pies o chupas zapatos no chingón me gustan los tacones o sea ya sabes la punta ese me apunta el tacón bien chingón con ese ¿qué fetiches tienen ustedes? excita él se excita con los pies es como cuando le dice el güey a su mujer mi amor me excitan las matemáticas dice la vieja por muy bonito muy bonito así me dijo mi jefe de repente no va a ser dinero clávalo ahí donde donde quede la letra oigan salud chicos saludos beba todos con cafecito muy tranquilones sí pues es que somos seres de luz son seres de luz que no la paguemos es otra cosa oigan bueno pues bienvenidos todos a la plática va a estar buenísima con guerra de chistes ya lo están viendo todos estamos tomando cafecito ustedes ya saben como siempre les digo tómense algo con nosotros me encanta cuando me encuentro la gente en la calle en el aeropuerto y me dicen oye yo sigo las entrevistas y me tomo algo con ustedes y me siento ahí y siento que estoy en esa sala esa es la idea ustedes están están en esta sala así tómense algo para que la pasen bien y este y quiero platicar justo así era el concepto de guerra de chistes así en la sala así de güey qué pasa después de la peda de una reunión y ya veo el programa y siento que estoy echando desmadre con esos güeyes contando chistes y la madre guerra de chistes empezó por una circunstancia no siempre empieza así nosotros estábamos los tres se conocían sí desde hace mucho tiempo en un equipo de fútbol que era de estrellas en acción se llevaban bien o sea Juan Carlos le gustan los zapatos no me gustan realmente tantas intimidades no nos conocíamos pero sí hola cómo te haces la guayaba y en los partidos nos divertíamos mucho con Rara me iba al estrés y me iba al bulto millones de años porque Rara a lo mejor no lo sabes pero era uno de los mejores DJs de nuestro güey no puede ser ¿te lo juro? no, Rara no güey era el DJ del bulldog no, no puede ser no, te lo juro a mí se viene la cara y digo ¿qué te pasa? no no, si era super DJ no, pero carlón güey, te lo juro así mismo ¿te acuerdas del estrés que era un tren? claro, sí que estaba en la esquina de las flores era un antro para la gente que nos ve en diferentes partes era un antro hace mucho tiempo y era un vagón dentro de un vagón de tren era un vagón de tren muy padre tú tocabas ahí yo ahí aprendí a ser DJ y después salió bulldog era yo el DJ de bulldog y también era DJ en temporadas del baby o Acapulco entonces ya le conocían y entonces ¿qué pasó? decías que del juego de fútbol del juego de las estrellas que lo tenía este Sabú que en paz descanse y luego por circunstancias y la mamá de Fey y la mamá de Fey en ese sentido Josefina Gil Josefina lo contrató Pato Cabezut y rentó un camino el juego de las estrellas era iban artistas a jugar fútbol a beneficio ¿contra quién jugaban? contra los equipos del municipio los policías los bomberos los ¿quién fue la ex perfección? ¿eran buenos? ¿ustedes? ¿y se jugaban bien? sí yo no pero el equipo no el equipo no el equipo de repente sí se armó machisísimo y entonces Pato Pato llevó el equipo a un juego a Tampico porque no es de ella y en el camino se descompuso el pinche camión ok y entonces entre que hablaron que si se compone o no mandan a traer otro camión estuvieron seis horas ahí ¿tú estabas ahí? sí estábamos los tres ¿y qué pasó? y entonces empieza pero además no nada más falló el camión sino falló trajeron otros se chingó la pinche llanta luego lo paró la patrulla se le cayó o sea se fue parando parando y ya empezaba a haber estrés y habían dos tres cabrones bien cabrones de humor o sea Goyri ya empezaba a estancabronarse Luis Gatica ya también estaba haciéndola de pedo o sea ya empezaba la tensión y dijimos oye pues hay que abrojar el pinche pedo a contar vamos a contar unos chistes jóvenes y entonces nos paramos y empezamos a contar chistes a contar chistes y a contar chistes y a contar chistes entonces empezamos a contar chistes Casasola Radamés Aitor alguien más y yo ¿quién Aitor y Turros? y güey contamos cinco horas chistes ¿no? yo creo que más un chingo de tiempo y uno tras otro jajajaja hasta que bueno por fin para eso te lo cuento largo llegamos a media hora antes del partido y llegábamos un día antes a dormir a dormir llegamos media hora antes del partido wow muchas mierdas pero contaron chistes y chistes y chistes y ahí ¿a quién se le ocurrió? el herrero la esposa actual o sea la única esposa de Chao la única pareja de Chao dice puta chao 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 dice güey no mames como me reí yo si yo fuera ustedes haría esto de manera profesional yo sí pagaría un pinche cobre para irnos a ver ah chido y al que se le metió en la cabeza fue él y se le metió en la cabeza y se le metió en la cabeza pasó el tiempo y de repente dije de repente coincidimos no coincidimos ah este ahí se le quedó en la cabeza y luego coincidimos se quedó la idea ahí coincidimos en sabadazo en los chistes y ahí me lo volvió a decir oye güey hay que contar chistes en los chistes pero que o sea a mí se me vino y se me metió la idea porque nosotros ya habíamos hecho una cosa que se llamaba no te peines con cajeta porque ensucian las almohadas y era un asunto así güey en una sala echándoles mano un hombre pegajoso y cortito sobre todo pegajoso aitor él y yo entonces de repente es que hay que hacer esto chistes y me junto con su esposa y con él qué pasó bueno que no bueno me siento a desayunar con su esposa son bien mal pensados sinceros y les digo mira güey vamos a hacer este business se va a llamar guerra de chistes vamos a contar chistes los tres groseros groseros como van ayúdame a hacerlo tú te encargas de las ventas la chinga y empezamos con Aitor y tú ríos Aitor un día decide me voy a hacer una novela y cuál fue su primer show digamos sí órale empezamos a buscar bares en insurgentes empezamos a ir a bares brujas no 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 empezamos a ir a bares en el Mamabellas Mamabellas insurgentes insurgentes y decían oye pues ya son famosos quieren venir a contar chistes ah pues órale sí pues pues no tanto así porque en ese entonces decían guerra de chistes pues qué es eso pues nos juntamos entonces como que la gente no pelaba no pelaba no pelaba al grado de que llegamos a dar shows a una persona a una a una persona ¿se río? se sentó llegamos y estaba el cabrón ahí y andábamos shows los jueves en la noche pero ahí estaba yo sí 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 ya estaba ahí Aitor sale no se salten chingados sí no se salten habla Aitor y dice yo ya me voy a la chingada ¿por qué? porque dice número uno voy a hacer una novela y dos esta mamada no jala entonces ya la neta ¿cómo cuántos shows habrían hecho hasta ahí? pues ya llevábamos un rato picándole ya llevábamos entre entre no te peines con cajeta y la chingada ya llevábamos como un año chingándole pero pues sembrando no ya vayan a la chingada digo pero te queda claro que si cuelgo el teléfono cabrón y le hablo a alguien y me dice que sí 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 chinga tu madre absolutamente o sea se iba tan bien sí 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 quién 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 y él había ido de público pero también había contado chistes en el camión entonces ya sabía como que aquello ya tenía yo esa y yo yo llevaba ya antes contaba yo los chistes en picardía mexicana ah sí es cierto en los cortes comerciales antes de la corte contaba un chingo de chistes entonces había un chingazo de chistes y estaba en hoy pero luego me casé y entonces me fui a la parte ejecutiva con marita con mara sí y este y entonces me fui a trabajar más en la parte ejecutiva a play city te acuerdas en esa época de marketing y estaba yo en mi oficina güey de traje y me habla este güey me dice oye güey tenemos un show en Monterrey cabrón el fin de semana y el pinche Aitón nos tiró el pinche pedo qué pedo vas sí güey paréntesis alguna vez porque fue después fue un éxito a sasas o que obviamente hoy estoy lo sabemos pero nunca fue así como que Aitón se arrepintió o un día les digo como güey qué pendejo fui y cómo no me quedé pues realmente realmente no yo creo que no sé no puedo hablar por él hace mucho que no lo veo yo después yo después de que lo he visto una vez yo creo que en algún momento dado sí se le vino a la cabeza qué pendejo porque hasta donde yo me sé la historia iba a ser una novela y le había hablado a Casasola y le había dicho güey es el personaje de mi vida y creo que a la mera hora ese personaje no existió no 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 perdón lo puedo decir pero finalmente le quitaron el papel y se lo dieron a Ricardo Margalia que sí fue un madrazo el personaje pero ya no lo hizo a Héctor él ya no lo hizo ok qué lástima tú sabes ahora sí me regreso entonces tú contabas chistes sabías las versiones ejecutivo vente Monterrey un evento nos dejó colgados vamos a Monterrey un pinche teatro un fracaso rotundo ¿qué es un fracaso rotundo? 700 butacas 700 butacas ¿cuánta gente había? 7 7 en la primera posición 7 7 7 y la pregunta es ¿y se rieron? dijimos oye son tus cuates o qué pedo no pagaron su boleto ah pues sí pagaron que además son tus cuates o sea dudabas inclusive de los 7 oye no en la primera función habían 7 y la segunda habían ya como 20 que en la de 20 habían ido muchos amigos míos ok o sea yo había invitado un cuate oye pero ¿y cómo es cuando sales a un show con un lugar de 700 pero no decís 7 ¿cómo te sientes y cómo lo enfrentas? no cancelas o qué yo les dije wey vamos a hacerlo vamos a hacer un pinche show es que tiene chaparritos vengan es que mira tiene que ver mucho con la educación que nosotros mamamos respecto a una carrera ahorita ya no se ha mamado en estas nuevas generaciones ya no maman esas educaciones y ese respeto no mames ya puedes dejar de decir esa palabra pero la pregunta es ¿se rieron? y entonces en nuestra mente es si hay una persona o hay 10 mil tienes que salir a dar el show y el mismo show con la misma calidad y toda la suerte porque el mismo el respeto y ya esto es en serio el mismo respeto se merece el güey que pagó su boleto aunque haya uno haya 700 claro por supuesto a mí me ha pasado también varias veces evidentemente cuando empecé a dar conferencias y me ha tocado lugares muy grandes de no sé 3 mil personas y que salga y en algún momento me tocó que había 21 personas en un lugar de 3 mil entonces yo lo que dije fue oye este salón o este teatro ¿no tiene un salón de ensayos o algo? sí tráetelos vamos a hacer mejor un pedo de cuatro con mis sangritos con mis sangritos y hice la conferencia completa pero con ellos se quitan porque sí sentía que era así pero sí estoy de acuerdo o sea haces tu show y tienes que aguantar tienes que aguantar porque la vida acuérdate que es una rueda de la fortuna y así como nosotros tenemos un récord nosotros de 17 mil personas en un teatro del pueblo también te podemos decir orgullosamente que cuando empezaba este proyecto habían 7 personas y también te puedo decir que hoy por hoy cuando un empresario que esto nunca lo he dicho y espero que no lo tomen a mal cuando cuando un empresario no maneja bien una fecha y cree que con 100 pesos en Facebook la va a armar la gente no se entera que vas a estar entonces llegas a un lugar de 300 personas y hay 50 entonces dices oye qué onda pero te das cuenta de que ni en el lugar ni nada no hay publicidad vas a comer y cuando un empresario tiene esa sed y sabe cómo estás llegas y a pesar de que llevamos 18 años que cada año cambiamos el show llegas y te encuentras con 5 mil 6 mil personas que se van a morir de risa entonces finalmente nosotros pues nosotros nos dedicamos a hacer reír a tener un espectáculo de más de dos horas donde de verdad se ríen de principio a fin y lo que hemos aprendido durante estos 18 años es que no hay público difícil o no hay público fácil hay público que se ríe o no se ríe y nuestro trabajo es hacerlo reír no importa si sean 5 20 o 17 pregunta hay chistes así que dices este es mi chiste estrella o sea con ese se tienen que reír sí o sí o con ese en la torre ¿qué hago? sácate este sácate este o ¿cómo se ven ustedes? la gente está muy seria se me dice madre ¿cómo le hago? sí hay un lenguaje visual entre nosotros o sea personalmente cada uno tiene como como su su corte su corte de chistes o sea por ejemplo yo no puedo tener no 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 sé cómo decirte cuál es el mejor chiste si hay muchos chistes buenísimos pero en mi caso por ejemplo le encanta a la gente que le haga de borrachito y me bajen los pantalones hasta la mitad de la nalga y le haga y toda la onda ¿no? en el asunto de casa es más como más este ¿cómo se dice? más sexual más escatológico y no entonces sacó la enchera de ¿no? pueden decir lo que quieran aquí estamos en YouTube no, no, no está bien y el borre es es que es este ¿cómo eres? el el lo que pasa es que la pregunta de borre es y se reirá no, no, no el borre como que tiene más actuados sus shows ¿no? sus shows sus chistes ¿no? les entra más interpretación entonces él hace más chistes como de de niños de niños de gangos entonces cambia la voz este ¿no? la maestra gorda porque digo no puede ser maestra flaca entonces la maestra gorda güey entonces hay niños y este y cambia la voz entonces se ha hecho como que fíjate que sí sí tenemos cada quien una personalidad que en el escenario se mimetiza a toda madre y tenemos mucha interacción con el público y hacemos cosas pues la verdad que sí está bien chido el show o sea sí está bien padre después de 18 años lo hemos modulado lo hemos cambiado lo hemos puesto lo hemos quitado entonces cada año cambiamos los chistes pero la personalidad de cada uno de nosotros sí está muy marcada en el show ¿cómo sería? a ver ¿cómo sería la personalidad de cada uno? cuente alguien algo que sea de su personalidad muy típico el que quiera como sea pero algo que sea muy de tu personalidad el que el que quiera arrancar pero en el show o en la vida real no, no de chistes o sea un chiste que sea muy tuyo muy de la personalidad por ejemplo en una habitación con luz tenue ¿se escucha así? no no por el culo no por el culo no entonces ¿por dónde Ricardo? ¡Raname! 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 ¿cuál es el estilo burrego? pues sí podría ser la maestra niña no llega Pepito con su mamá oye mamá tengo una pregunta dime mijito ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué quieres? ¿quieres saber si la luz se come? ¿cómo? ¿qué quieres saber si la luz se come? mi amor eres mi hijo te amo con toda mi pasión y desenfreno pero es una pendejada lo que me estás preguntando ¿dónde oíste esa mamada de que la luz se come? hace rato escuché a mi tío que le decía a mi tía apaga la luz que te la vas a comer toda ¡corrego! 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 muy bonito y en el caso de Casasón Lagarde dice hay dos putos mamanos ¡oye! los míos son sexuales el de la América es que siempre nos chinga este culero como le va al Cruz Azul en los shows ¿tú qué equipo le vas? ¿le vas al Cruz Azul? claro claro qué bueno que lo sentaron de aquel lado están los chavitos en clase y dice la maestra por favor preséntense conmigo y díganme a qué se dedican sus papás se levanta un chavito y dice mi papá mi papá es escritor y compositor y ha sido nominado para los premios Nobel de la literatura es increíble cuando habla todo el mundo lo entiende ¿quién es tu papá? Bad Bunny ah ok 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 ¿quién más? no mi papá mi papá es un pinche superhéroe bueno para los putazos pero bueno para los chingadasos cabrón que agarra cabrón que despedaza ¿y quién es tu papá? Alfredo Abame ah ok 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 dice ¿quién más? mi papá es un pinche padrote guapo mamado con barro se ha cogido las mejores viejas del mundo ¿quién es tu papá? Casasola ah sale 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 muy bonito hasta que de repente ¿quién falta? falta Pepito nada más se levanta Pepito y dice pero yo luego no 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 de una vez no mis me da de una vez es que mi papá es puto mi papá es puto le encanta la verga me encanta la verga mi papá y dice que se va a poner chichis y usa tacones pinche puto y no se lo cogen y no más y más más verga por favor mi papá es puto dice este niños salgan al recreo gracias los veo mañana ya la cagué con los niños sale Pepito al jardín lo alcanza su carnal dice mi papá tu papá es puto dice no lo que pasa es que juegan en el América pero me daba pena decirles casas son vamos a ir rápido a un corte vamos a ir rápido a un corte por favor a un corte vamos a hacer ti si si no digas corte porque se me hace agua la nariz vamos a ir rápido y regresamos por favor no le cambien estoy Vicente en una entrevista tanto como yo regresamos de volada con guerra de chistes venga hola ¿cómo están? ¿cómo van viendo esta entrevista? no sé ustedes pero bueno yo estoy con el ojo cuadrado pero no tanto como me dejó esto que estoy por platicarles que está de retache un unifón ilimitado sí señores un unifón ilimitado fíjense al activar un unifón por 10 pesos al día obtienes todo ilimitado es decir internet redes sociales llamadas y hasta mensajes así es tendrás esto todo todos estos beneficios a través de tus recargas así es que a verdad yo no los estoy viendo pero estoy seguro de que ustedes también se quedaron con el ojo cuadrado está súper súper chido está padrísimo así que bueno no dejen pasar esta promo de verdad no se van a arrepentir consulten coberturas tarifas términos y condiciones en unifón.com.mx y véanlo por ustedes mismos aplica para nuevas activaciones chéquenlo pregunta cómo se siente uno cuando vas a un show de mil personas y hay siete o sea acaba y te sientes triste te enojas te pones una jarra con una peda cómo es sabes qué en ese caso específico le mando un saludo este fue un comediante de Monterrey muy famoso que se llama Aldo Show este en el público de las siete personas y terminó el show y fue con nosotros al camarón y les dijo no se agüiten o sea no vino la gente pero su show está a toda madre no decaigan sigan intentándolo está a toda madre les va a ir a toda madre ok todos los todos los grandes proyectos todos los grandes proyectos en la vida yo creo que es es una una selección de las de las piezas exactas para el rompecabezas y esto fue lo que sucedió ya se estaba juntando o sea todo mundo tuvo aciertos no Radamés tuvo el acierto en aferrarse en ponerle el nombre en sacarlo adelante pero Radamés eres tú ¿no? sí sí o sea o sea ¿quieres que te vea la cara de la Wattles? no no nada más estoy preguntando me hacen bolas cabrón tengo que aprender los nombres no 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 vas a hablar mal de mi amigo ¿por qué le dices bola? es que a mí me dijeron de repente echa un chascarrillo chingate tú por eso estoy diciendo Radamés entonces este Casasola tuvo el gran acierto de hablarle al borrego ¿no? y el borrego tuvo el gran acierto de hablarlo con Memo del Bosque y Memo del Bosque tuvo el gran acierto de aceptarlo de aceptarlo y de aventarlo y luego la Wonders fue un gran acierto del borrego porque nosotros ya le habíamos hablado a una chava una cubana que nunca llegó a la grabación a la primera grabación y dijimos chinga tu madre y al siguiente y al siguiente llamado yo ya yo ya le andaba dando sus arrimones a la Wonders y me acompañó a la grabación y ahí tuvo un gran acierto el borrego y dijo ven métete y así se metió y así se empezó a crear el personaje y luego con un escote oye y entonces te dicen a ti por favor de una manera decente no te vayas a relacionar con una chica que está trabajando no fue decente así me lo dijo no se caguen en la sopa y yo y la pregunta fue ¿y le hizo caso? no y entonces tres hijas después aquí estamos ¿tres hijas? ¿tres? sí digo esa es otra historia oye y yo estuve chingón porque entonces ya entramos y Yeret es muy fan de Wonder Woman Yeret es la Wonder para la gente que solamente cree que se llama Wonder o sea no sé ella no era Fernández Wonder pasa de los distans no ella es Carmen Yeret Licona Licona González González ok y entonces ella es muy fan de Wonder Woman y tiene las nalgas de la Tid Lover y entonces le puse le puse la Wonders Lover y así se quedó y así se quedó oye y cuando entonces entonces esto fue antes de que empezara el programa el segundo programa antes de que empezara el programa de la tele ya empezaba el show a medio funcionar y le invité un día a Memo a Memo al show a Memo del Bosque productor de muchísimas cosas entre ellas Tele Hit y entonces fue a vernos y la verdad se la pasó a toda madre y entonces le dije güey vamos a hacer un programa y me dice bueno vamos a hacer un piloto a ver qué tal y con lo que pudo cabrón que si hubo una cortina azul del croma una llanta la mesa que había sido de el calabozo un bicicletón roto se metieron a la bodega y sacaron dos o tres mamadas y lo pusieron y hicimos el programa con los que estaban ahí Silvio Olmedo entró de invitada no había escenografía y luego una llamada telefónica a Alexis Ayali a contar chistes y entonces dice Memo que cuando estaba en su oficina y se oían carcajadas y carcajadas y carcajadas sale de su oficina y estaba el equipo de edición editando el piloto y cuando dijo güey cuando vi estos güey es que si calesto y ven este tipo de contenidos todo el día cagados de risa güey y lo puso al aire un martes a las 11 de la noche cuando ya no marcaba el rating a esa hora ok y empezaron las llamadas y los mails y la madre todavía había esa madre ¿cómo se llamaba? el hi-fi ¿cómo se llamaba eso? ¿eh? ICQ no que chateabas con el monito verde el messenger bueno empezaba el messenger y el MySpace MySpace y empezaron las mocos 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 y nos habló chinga Pablo me dijo güey ya van todos los martes y empezamos o sea lo pusieron nada más de piloto para ver qué pasaba ajá y madrazo a ver una pregunta que yo siempre tuve yo conozco mucho a Memo con Memo empezamos a hacer otro rollo juntos somos muy amigos y lo quiero muchísimo pero yo me acuerdo que en esa época me imagino que todavía sigue así Memo ya no decía groserías Memo creo que había entrado en toda esta parte cristiana y era de no decir groserías yo me sorprendía mucho que yo decía como Memo productor de telehit mete un programa de este índole un programa de este índole con groserías a este nivel pues mira lo que pasa es que Memo ha producido todo y obviamente expertos musicales pero también pues él fue el pionero del calabozo que era el primer programa irreverente de la televisión muy cañona y él destaca y o sea Videgaray tiene ese lado de pues sí tiene una visión él descubrió a Facundo y él también le dio de las primeras opciones a Adal o sea él realmente ha hecho muchísima gente que conocemos a Omar Chaparro a Odalis a Natalia él tiene mucha tendencia a esa parte de comedia o sea nunca les dijo no digan groserías tan fuerte nunca nos dijo nada nada lo único que fue una vez que llevó al abogado que dijo el abogado lo único que no puedo decir es coger y verga es lo único que no puedo decir era lo único que aquí no pueden decir tampoco este y la pregunta es este y la dijeron y al principio yo ni era un pedo o sea la gente no quería ir por decir güey como estos güeyes están hablando así en la tele porque la verdad sí yo sé que suena trillado pero sí fue un par de aguas en la tele ah claro por supuesto yo nunca había visto nadie hablaba así no de hecho y alguna vez ustedes dijeron vamos a decir todo o sea fue como un como una cofardía de a ver aquí se va a decir cualquier palabra la que sea y vamos con todo la idea la idea es se van a contar chistes a cuando le dije yo a casa sola como son como los contarías en la sala de tu casa ni como o sea así de entonces se la sacó la riata y así güey así como los cuentas en una sala ok va es más él te lo puede decir y me lo dijo creo que 12 años después yo no creía en ti enano te lo tengo que confesar yo no creía en ti porque yo la primera vez que hablé todo bien no es que tengo alergia no sé ¿por qué lloraste? no sé la pregunta es es que yo no creía o sea ya solo por estar en la entrevista ya lloras yo cuando él me dijo vamos a contar chistes y todo yo lo veía él era actor serio cabrón y estaba haciendo el diario de un loco y hacía teatro y yo estaba yo hacía series y novelas y villanos y decía ¿quién nos va a creer cabrón? contando chistes aunque seamos muy buenos ¿quién chingados nos va a creer güey? o sea ¿cómo visualizas a un cabrón que viene de solo para mujeres y se encueraba y de chingados donde todos los güeyes y villanos de novelas donde todos los güeyes te tienen cagados porque pues no y las viejas y ahora vas a contarle chistes como yo no creía en eso y yo me aferré un año güey y al principio me costó mucho trabajo mucho trabajo o sea de la vez que nos sentamos que te dije su esposa y yo y la gueta tal tal a que empezamos pasó un año güey ok que me lo volví a topar en el programa que dijo y le dijo vamos a hacerlo y ahí empezamos y ve 18 años después y ahí entonces empieza el rollo empieza el programa dicen oye nos fue increíble van todos los martes y qué pasa a partir de ahí se empieza la banda de los shows y ahí íbamos en vivo esos programas íbamos totalmente en vivo preparaban chistes distintos para cada programa y yo llevaba mi chuleta la ponía abajo de la cámara la chuleta es una cartulina escrita con algunos yo ponía ahí pepito de la escuela las hormigas entonces nomás volteaba veía el título y vámonos pero íbamos en vivo y dábamos el teléfono y nos llamaban al aire ya después decidimos no güey no podemos venir todos los martes vamos a venir un día y grabamos tres o cuatro programas ya se cambió un poco más pero el medio al principio era el güey se nos van a acabar los chistes ajá porque güey no mames todos los días todos los martes chistes chistes no es lo mismo un show que repites mil veces o sorpresa empieza la gente a ponerse loca con el programa a encontrarnos en el aeropuerto y nos empiezan a mandar chistes por internet por mail teníamos un mail y chistes de estos y chistes de los otros ese mail tenía miles de mails ya era de chistes arroba gmail punto confi y entonces ahí nos metíamos y buscábamos los chistes y luego cada quien escogía sus chistes y tal y empiezas a ejercitar la mente pero sí estoy de acuerdo ahí pero sabemos millones de chistes estamos tienen una libreta tienen un un excel o en tu teléfono los traes o como es no disco duro acá sí sí todos tú también sí igual o sea digo si ahorita me dices te sabes 500 no ahorita no pero si tú dices un tema pero tú dices un tema entonces la rata empieza a correr y empiezan a salir así un pum 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 y un tema este pues es que voy a decir por ejemplo ahorita que dijeron televisión se encuentran dos compadres y un compadre estaba sacadísimo de onda ¿qué pasó compadre? no we no mames el pedo que se armó en mi casa cabrón no we feísimo cabrón ¿qué pasó we? pues estaba viendo la televisión viendo una película porno we pues me estaba yo acá puliendo el pinche cuete we pues que entra mi mujer por la puerta y que se arme el pedo no mames we o sea entró tu mujer te vio y se armó el puto pedo porque te estabas galando el pato no entró por la puerta de la película la hija de su pinche el de la guerrita dijo si lo acepto estuvo chino estuvo chino de cualquier tema pero por ejemplo ahorita que dijo porno si sabes que se a ver vamos a ver de cada quien que diga un chiste encuentren una palabra de tu chiste y saquen otro chiste va sale va ahorita vas tú ya ves que se cogieron a Peppa Pig ¿no? no sabía se cogieron a Peppa Pig y fue mamá y Scooby-Doo papá Scooby-Doo papá a ver ahí está cabrón ahí casi no dijo nada no dijo nada pero dijo papá exacto ¿tú sabes por qué el papá usa una gorrita blanca aquí? ¿por qué? ¿eh? por que está esperando la venida del señor oye ¿han llevado a sus hijos a los shows? sí son los más felices si mi hijo tiene 10 puta no la goza la goza cabrón la goza su hijo se mete al show a decir unas coplas radita una vez mi hija se subió a contar un chiste en el público y dio las gracias todos han tenido Mariano cuando era chavito lo llevaba a un show y de repente se me escapó esto es real ya ni se acuerda el güey y estaba ya el público ahí y el DJ le puso una canción de Michael Jackson y empezó a bailar sí porque baila muy bien de todo el público güey y yo así ¿qué hace este güey ahí? este güey ahí tenía seis años cabrón y todo el mundo así como güey trae a tu hijo a los seis años pero sí pues todos todos han tenido que bueno al final a eso se dedican y esa es la parte del chiste oye y empieza todo este rollo empieza la fama fuertísima después del programa es una locura entiendo ya cómo entra la Wonders entonces llega un día no llega la cubana que iba a ser el programa entra la Wonders no fue difícil bueno primero la fama empieza la fama cañón cabrón eh porque es una locura cuando empezó el rechiste es una locura si ahorita me están diciendo que tienen esta semana nada más seis shows en Estados Unidos este imagínense cómo ha sido todo eso cuando empezó era una locura cómo mejor la fama fue mucho dinero fue mucha fama fíjate que la verdad gracias a Dios por lo que dices y lo que lo que vivimos por separado antes si hemos sido en esa parte súper conscientes muy mesurados y nunca yo estoy seguro que nunca se nos han ido las cabras al monte al monte o sea siempre bien bien controladitos muy desancillos nunca nos has visto o sea igual un día a mí me ha pasado porque me agarran si me entiendes en un mal momento pero ese es el 98% pero siempre con respeto al público una vez me pasó Jordi eso no lo sabe nadie ojalá que me escuchen y hasta busqué a la mamá para pedirle disculpas llegamos a un hotel después de siete horas de carretera jodidos de cuatro aviones o sea muy pesado llegué llegué al lobby de un hotel a esperar a que me dieran la habitación me estaba haciendo yo del baño entonces de repente se acerca un chavito una foto una foto entonces sí me volteé y le digo ¿sabes quién soy? me dice no entonces no estoy chingando cabrón y me fui entonces una mamá dijo pues qué grosero no señora si no sabe quién soy que no estoy chingando sí fui muy grosero pero me estaba yo cagando luego no nada más por ay es que es que luego hay gente que no te conoce que ven que se están tomando foto contigo y van y pues quién sabe quién es pero tú tómate la foto ¿no? entonces sí hasta busqué la mamá me encontré a otra mamá dile a la señora que mil disculpas por favor fui muy grosero pero pues traía esta presión no había descansado me estaba yo cagando y si me piden una foto cuando no saben ni siquiera cómo me llamo pues la neta en ese momento se me sale un demonio pídele disculpas ojalá que se lo haya dicho a la señora y a los chavos le pido una disculpa porque eran así como un grupito un equipo o algo por el estilo pero como esas son tres en no sé entre cuarenta años en este en este business ¿no? claro cinco o sea digo no nos caracteriza eso oye y de repente también el show de comedia y todo es muy de queremos que venga tal fiesta privada queremos que tal o de repente con los narcos o algo ya más serio les pasó que los empezaron a contratar también de güey que los queremos aquí seguro claro sí sí porque además en la oficina yo creo que ninguna oficina preguntan de dónde viene el dinero te hablan de contratar vas y ya cuando llegas y ves quién te recoge y cómo llegan y la chingada dices tuvieron una anécdota así que ay caray o sea creo que en qué muchas en mi caso ahorita que llevo la oficina muchas muchas si mi primer una de mis primeras preguntas al empresario es preguntarle y no por medio y miedo y están mis audios y te lo puedo enseñar son buenos son malos son políticos son algo simplemente para saber a dónde vamos son buenos son malos o son políticos son malos o sea yo sí les pregunto no 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 y cuando dicen sí son los jefes de allá o son los jefes de allá no es de no queremos ir no no tenemos ninguna bronca porque porque ellos lo saben todo mundo lo sabe que nosotros guerra de chistes nos dedicamos a hacer reír a la gente y punto eso le pasa a la mayoría no nos metemos con nadie nos llevamos bien o sea hay muchos que son muy respetuosos no se meten contigo tú no te metes con ellos y punto se acabó cuéntenme alguna anécdota de alguna vez que les haya pasado que lo fueron descubriendo en el camino y que se puso así como ok ¿dónde estamos? no y cuando llegas a algún lugar y te suben una camioneta y de repente calles adelante cambio de camioneta y radios bueno a partir de ahorita te voy a pedir de favor que te agaches ¿no? así ¿así? sí sí a partir de ahorita te voy a pedir de favor que se agachen para que no vean a dónde van pero no pero a partir de ahorita te voy a pedir de favor si los teléfonos por favor apaguen sus teléfonos la chingada o sea muy respetuosamente nunca los ha tocado nunca ¿se le suplica por favor que apaguen sus teléfonos? nunca o que los pongan en modo avión nunca ha sido intimidarnos ni nada ¿canales apaguen sus teléfonos? sí canal ¿y le pongas? ¿y ya sabes? oye ¿no tienen bronca? no güey salúdamelo ¿preguntas quién es o no? no no de preferencia no no para para no sé mira a mí me dijeron entre menos sepas más seguro estás ¿estás pa' qué? y cuando llegas de repente a un show donde pues evidentemente se están cuidando y están cuidando al jefe ¿te da miedo o preocupación que vaya a pasar algo? porque digo pues ha habido fiestas donde lamentablemente ataca un grupo a otro ¿no estás como más nervioso? pues no es que la verdad es que a lo que me dicen es que dices pues ojalá que no se llegue a un operativo aquí ahorita porque pues lo más que va a pasar es que mañana pues estés en una delegación o algo y digan ¿qué pedo? pues ya me contrataron y listo y pues sacan pruébame lo que quieras la prueba la prueba que quieras nos tocó una vez en Reynosa que nos tocó una vez en Reynosa que 15 días después del lugar donde estuvimos que no nos pregunten ¿por qué? que no vayan a venir ahorita los del cobre ¿y dónde estábamos? no sabemos porque no supimos por dónde nos llevaron 15 días después ahí a donde estaba cayó el ejército y se armaron los plomazos y murieron como 15 personas de las que nosotros ya habíamos visto no me digas oh pues estás preguntando no nosotros siempre y si es así de oye güey ¿te acuerdas de sí güey? se armaron los putazos ahí estábamos ay qué bueno que no llegaron ese día claro qué nervio pero tú qué sí 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 lo entiendo realmente como dice Cadazola ¿qué me van a decir? no me van a llevar ¿y qué te voy a decir si no sé? y no le pregunté ¿y a qué se dedican? no sé no soy chismoso yo cuento chistes claro les han mandado unos regalos muy grandes o fíjense que vienen unas amigas que los van a consentir no lo más que ha pasado es otro show por favor y pues ahí mismo te dan un jugador sí no si es como ahora sé que estarás a mí una vez me regalaron un reloj que ni sé cuánto costaba él sabe más de relojes ah no pues sí sí cuesta como como siete mil ocho mil pesos digo no tan tal teníamos un swatch con ahí tan frío y la pregunta es ¿cuánto costaba eso? no sé entiendes entonces pues sí güey pero también tiene que ver mucho nuestra esencia y cómo nos tratemos con la gente claro es muy lógico si tú llegas de mamón a un lugar de esos cuídate claro porque si te pones pentejo te van a pero como así nos han llevado a esos lugares también nos han llevado a lugares donde güey o sea nos llevaron a dar un show a una ciudad que está en Jalisco donde hay más iglesias que hospitales ¿cómo querés? ¿los altos? ¿los altos de Jalisco? no, no ¿dónde está la virgen? pues en los altos oye empezó un show ¿y no fue ni alto? empezó un show había tres mil personas terminó el show había quince quince mil quince personas ¿cómo crees? empezaron a salir porque eran muy religiosos y dijeron no se esperaban no me digas así digo güey tan exagerado no fue sí me entiendes pero sí la mitad de esa se siente feo cuando la gente se te sale de un show así que los vas a estar la única vez y se empezaron a salir porque realmente estaba el show como es y ellos empezaron así a señoras así y se empezaron a ir sí sí de repente se censura un show de guerra de chistes que digas les está costando trabajo tal o cual palabra bájale tantito nosotros nosotros ahorita hoy por hoy en la oficina lo vuelvo a repetir de repente sí hay como que todavía dentro de lo que te digo de las redes sociales que ya todo mundo dice groserías y ya todo el mundo ve barbaridades también hay shows rosas o sea si quieren el show blanco se los echamos sí hace poquito hicimos unos rosas o sea que les dicen oye no muchas groserías oye y de repente cuando llegan quizá un show de un político o un show de un como decía yo de un jefe de la de la mafia es decir de este de plaza ya lo dijiste un jefe de plaza este y de repente es como bájale y a él no le vaya a hacer un chiste o no vayas a tirarle mala onda porque no sabemos si le vaya a caer bien o no al señor es que sabes ya lo sabemos a mí un día un jefe de plaza me dijo ven 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 yo soy americanista quiero que me cuentes un chiste de la América no jefe no cuéntamelo no hay pedo y güey me sudaba me sudaba el culo me sudaba el culo y se lo conté y se cagaba me dice güey es que esa es tu chamba la mía no tranquilo con 15 güeyes alrededor armados cuando he estado en una calle así él y yo uno de producción de la América la Wonders de la América el del Cruz Azul el jefe de la América y este pues bicha bicha puntos que chingas y yo así pero cuéntamelo como es no te preocupes y yo puta madre y cabrón pues va y más o sea pero son muy respetuosos y tienen entendido un día estuvimos no me acuerdo dónde fue y contamos chistes la chingada y estaba toda la plan ahí y me dijeron es que ayer vinieron unos luchadores cabrón y un piche luchador se le ocurrió mentarle la madre un cabrón y se armó el pedo ¿no? y si ustedes le mentaron la madre a todos sino porque saben que a eso van y eso y lo disfrutan y se ponen adelante y se ponen adelante para que a eso es ilógico que tú llegues y al mero mero jefe le digas oye que vale piche cara de ver no güey o sea sabes con quién irte güey con los invitados entonces tenemos ese ojo clínico de con quién meternos y con quién no yo tengo una suerte muy cañona que en todos los tratos del pueblo o fiestas con la persona que empiezo a chingar es la hermana del presidente la mamá la esposa o sea y usted qué es y yo soy este si me entiendes el de los dineros ¿no? la contadora y luego ¿cómo le bajas o qué? no pues ya no ya metiendo ya ahora sí ya te chingas güey ya ya eres este cómo se llama la que tiene un tino es la pinche Wander tiene un tino para chingar a los menos chingones ¿ah sí? pero chingón pero ¿sabes qué? pues ya la gente sabe ahora sí si ya saben cómo somos para qué nos traen vas calentando el terreno Jordi es como tú tú vas calentando sí vas sintiendo vas sintiendo el asunto no de entrada llegamos y ¿qué tal? nosotros somos guerra de chistes ah usted es el jefe chingue usted a su mano no o sea vas poco a poco claro poco a poco imagínate que ha habido anécdotas de cosas que han sucedido ¿qué les ha pasado de cosas extrañas diferentes divertidas interesantes güey no pueden creer lo que nos pasó esta vez la verdad es que más los hemos reído que más los hemos reído puta fue con este cabrón en Estados Unidos ¿con el sándwich? ¿cuál les habla? ese ese señor ¿qué pasó? ¿qué pasó con el sándwich? era algo estaba festejando este cabrón en el show y estaba chupando estaba chupando cuando se dio cuenta a base de que le mandaban infelicidades y la puta no sé si era su santo o algo pues salió hasta la madre pero hasta la madre y entonces subimos a la camioneta y este cabrón se queda jetón en el trayecto y todos oye güey ya no vamos a encontrar nada abierto güey párense en la pinche gasolinera Estados Unidos compramos en Estados Unidos compramos y la chingada entonces nos metemos todos él se queda dormido en el coche y cuando vamos regresando y abrimos la camioneta y la chingada el güey abre la puerta me estoy meando me estoy meando pues va a ir al baño ¿por qué no? se la saca ahí en plena gasolinera en la gasolinera no en Estados Unidos ¿qué decirte? no empieza a mear para siempre cabrón y no paraba no paraba no paraba no paraba cabrón y decíamos no ya güey no y no perdía fuerza el pinche chero y para y por qué no agarro mis años que acababa de comprar y digo rada 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 puta se lo aviento mi intención era dárselo en la cara cabrón dame un pinche sanguichazo en la cara para que despertara pinche sanguichiaja le pega en la verga y se abre se abre y se le queda el chile lleno de mayonesa pero tú crees que es inmutoso se dio cuenta no contado no tiene la misma pero el ver la escena de volar y que le haya atinado a la cabeza del champiñón vaya volado el sándwich y él siguiera y si efectivamente él ya cuando reaccionó si tenía mayonesa o sea el sándwich se convirtió en hot dog es bien bien no vale bien traes comedia bien pero íbamos puta de la de puesto sí nos reímos muchos días muchos días ¿te acuerdas de algo no? sí claro eso ya después te contaron sí a ver el siguiente cabrón esto huele a cebolla pico de gallo y rajas un día Mariana Echeverría cabrón porque Mariana estuvo también cuando se fue a la Wonders nos bajamos todos a comprar chingaderas y ella se queda en la camioneta cabrón cargando gasolina y no sé quién yo le hice güey apúrate ya prende la pinche camioneta y se arranca y arranca el puto cable con gasolina no también en Estados Unidos en Estados Unidos puta madre y ahí traía el cable colgando y todo la manera sí lo que va conectado lo arrancó entonces pero o sea se le olvidó que estaba todavía cargando sí sí cuando me dijeron ven 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 en lugar de bajarse se arrancó y la chinga y ahí traía el cable y nos vamos a espantarla güey güey al bote esto no mar y estaba puta cuando simplemente lo quitas y lo conectas no pasa nada puta estaba cagada de miedo este perdió su iPad en ese viaje le pasó todo perdió su pinche pasaporte fue de esos viajes que todo te pasa pero de esas miles y mil claro es que son muy muchos oye normalmente tomaban tomaban en los shows o no ahorita que subí y demandaban nunca tomado tú nunca tomado nunca tomado en toda tu vida wow yo estoy retirado yo estoy retirado tuviste una época fuerte en el show nunca en el show no no en el show no no pero ya en mi asunto personal de salud y de todo el asunto pues muy mal no debe de tomar entonces yo ya llevo ahorita dos años seis meses sin probar una gota de alcohol ni meterme nada ni nada pero si tuviste una época fuerte ¿no? si claro claro yo era cuarto bat yo si oye ¿y fuiste a rehabilitación? si claro incluso estuve en una clínica y ahí te alivianó con una sola rehabilitación o no? es que lo que pasa es que ese asunto de las clínicas funcionan cuando quieres que cuando tú quieres que funcionen yo creo que Rara tomó una conciencia totalmente un mejor humano aparte de que fue un papá claro eso lo ha mantenido si te das cuenta que te vas a morir es un super papá y entonces eso lo mantiene alejado de cualquier tentación porque el alcohólico o el drogadicto cree que no pasa nada y cree que no afecta su entorno y las drogas y las adicciones son muy egoístas no te das cuenta del daño que das alrededor entonces ya cuando cuando te das cuenta de ese business y cuando te ves afectado tú, tu salud y tu vida en el futuro pues mejor le bajas de huevos claro ¿por qué? porque empiezas a pensar mucho en ti te empiezas a amar mucho tú y empiezas a darte cuenta que está la bebé está Majo la chiquita está Rada la Wander's que es como mi tercera hija cuarta hija o sea hay que sacarlas adelante tu chamba te lo juro que a mí en lo personal cuando yo tomaba y la hueva porque yo cuando tomaba me iba 15, 20 días de pedo y quién sabe dónde está Radamés güey te les perdías completamente nada güey a ustedes también sí, no, no, no y si te dían show no llegaba llegaba a otro perdido y no llegaba y a quién decían Aitor che volalo che volalo una vez me puse pedísimo en la casa de unos güeyes y ya no pude güey y le hablaron a casa sola llegó y me hizo el paro o sea feo feo y mi barco de vida en general siempre cuando hago eso se tambalea económicamente con relaciones con trabajo y dices entonces eres entonces eres un pendejo si sigues en lo mismo güey y cuando tú estás en este estado en los cinco sentidos que es el mejor viaje el de la sobriedad claro porque aquí si ves cómo están los putazos de la vida y no evades problemas con drogas entonces dices este viaje si está chingón y cuando te das cuenta que esto te va mucho mejor claro entonces ya es una balance de lo que tú quieres para tomar buenas decisiones o sea hoy te puedo decir que hoy Radamés con esta sobriedad y en esta pasión que le mete a la chamba él maneja nuestra oficina ventas nunca en la vida en estos 18 años a pesar de la fama que tuvimos hace años nunca hemos trabajado tanto como ahora ok y nunca pensaron ustedes en algún momento decir ya párenmele con Radamés o sea ya van seis shows que no llegan no 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 porque eso no es eso no es eso no es serio ¿me dejas preguntarles a ellos? no 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 estoy bromeando pero para salir inconscientemente una vez nos tocó ir juntos solos a Carolina del Norte y en el show me andaba haciendo trampa y pidió en un en un Red Bull no pedió su Red Bull pero el Red Bull venía arreglado venía con truco venía con truco y al segundo pinche chiste ya este cabrón no podía hablar y una vez como él te dice una vez que él agarra ese pedo ya se sigue cabrón no es me duermo y amanezco y ya no hay pedo no se sigue entonces teníamos tres días de shows y los tres días de shows fue un cagadero entonces cuando veníamos no lo puedes parar además no es como de oye rada no o sea y le decía güey tranquilo y la chingada ya sí sí tranquilo no sé qué entonces llegábamos al aeropuerto y me voy a tomar y me voy a tomar ahorita una güey y la chingada y volteaba y ya estaba uno con una piedra y una piedra o sea venía cerrada güey ya tomamos el avión y en el regreso me dijo güey te juro que no vuelvo a tomar güey le dije mira yo si en tu vida particular haces lo que quieras pero en el show no porque se jode todo el pedo y me dijo te prometo que no vuelvo a tomar en el show y nunca vuelvo en el show de ese día ahora en algún momento yo seguí tomando pero pero solo se lo prometí le dije yo te prometo que en un show en sus vacaciones no bueno pues ese pedo en la pandemia güey me perdí 20 días hasta JJ me puso el David Copperfield le digo porque porque te desapareces más cabrón que ese güey nadie sabía de ti cabrón en serio 20 días en la pandemia si güey pedísimo por todos lados y nos hablan a todos oye güey no está en tu casa así güey no está en tu casa no güey no güey Acapulco está en Acapulco puedes buscar en tu closet avísame avísame cuando aparezca güey si eso es fuertísimo si güey pero pues es pero no digo pero felicidades o sea que chingón y al final de cuentas estoy vivo y ahorita estoy feliz y agradecido con Dios que te lo puedo estar contando eso y se lo digo a toda la banda neta güey no es un juego cabrón te digo algo te felicito por todo lo que conlleva porque claro es una enfermedad y una vez que te enganchas pues no para no es que uno lo quiera o no quiera es una enfermedad y te lo digo porque yo digo mucho lo he platicado mi papá fue alcohólico y fue horrible y no hay mejor regalo que hoy tú le puedas dar a tus hijas y a tu esposa pero todavía una esposa a todos sufren pero una esposa es adulto pero a tus hijas que el saber que su papá llegó y está yo mi miedo más camarón era que mi papá no llegaba en las noches entonces era horrendo porque mi papá se desapareció y yo me iba a la escuela y yo esperaba el recreo para ir a la dirección a hablar para preguntar si mi papá ya había llegado para sentir que estaba vivo y esa es una situación que tú como niño de sexto de primaria no tienes por qué vivir yo lo viví lo vivo y lo sigo viviendo mi papá nunca pudo salir a pesar de todas las granjas nunca pudo salir y ahorita pues lo tenemos casi casi encerrado en la casa para que no se ponga pedo pero son enfermedades bien fuertes y depresiones y la chingada tampoco es y yo se lo digo a mi hija ahora no es que me puse pedo y te quise hacer daño o sea porque no es me voy a poner pedo para romperle la madre no es a propósito pero es un pedo muy profundo que tiene que entender por eso existe Alanón que es como el doble A pero de los familiares de los alcohólicos que es la correspondencia que te hacen entender para que tú sepas trabajar a un alcohólico o un moradito pues yo te felicito la verdad felicito salud chica mamá yo gusto eso porque el borre el borre sí es un carbón que sí se echa sus alcoholes pero tiene un control total en ese pedo si no lo ves pero no lo ves pero o sea no le entiendes no le entiendes no le entiendes en el show pero al otro día estamos que no tome qué bonito qué bonito es lo bonito qué bonito que se enoje lo feo salud yo sigo me metiendo yo me sigo metiendo café yo soy bueno para los chistes fíjate que fui bueno para los chistes en algún momento de mi vida era bueno para contarlos y un poco para jugar con ellos pero luego en un momento donde en la escuela perdón donde me invitaban me empezaron a invitar a las reuniones pero solo me invitaban para que contara los chistes y entonces me empecé a sentir como de güey no les importa yo si voy o sea el güey Jordi les da lo mismo quieren dar cuenta chistes y entonces y ahí si tenía yo una libreta donde apuntaba mis chistes para acordarme échate un chiste échate un chiste ahorita nos damos un entre pues este no soy tan a ver déjame pensar no este mientras te acuerdas uno te voy a contar se encuentran dos coreanos ay no vamos a decir voy a contar ahora la mamada se encuentran dos coreanos y le dice uno al otro de donde eres de Corea del Sur y tu de Corea del Norte y yo que mamá es bonito vamos vamos a empezar mis chistes mamones oye yo también me voy a acordar según como van contando a veces seguramente lo conocen dos japoneses y le dice un japonés al otro y el otro se le queda viendo voy a insistir un poco de estallara abrisaya y el japonés así es un estallara así es que no hablas japonés con la risa llega un wey cagado de la risa con su mujer ¿qué pendejo? ¿qué pendejo? ¿qué pendejo? tu mamá se acaba de caer de la sotera ¿y por qué no me habías dicho pendejo? no podía hablar de la pinche risa muy bonito unas amigas así ya sabes en un antro de la chingada están putas solitas y llega un cabrón y le dice a la vieja ¿bailamos? se no pendejo ¿y eso? eso es mi amiga y tampoco quiere bailar es muy bonito yo se hable vieja un wey super pedo vieja ábreme chingada ábreme no mi amor estoy cansada de ti te dije que no ábreme ya chingada por favor ábreme estoy cansada ya me quiero acostar ábreme no te dije mil veces que no está cansada ábreme mi amor traigo flores para la mujer más bella de este mundo lo sabes así traigo flores para la mujer más bella de este mundo ábreme pásale y las flores la mujer más bella de este mundo ábreme 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 qué rico llegó un wey con su mujer y le dice oye mi vida y si hacemos tú y yo un video porno dice tapa lo que duras mejor hacemos un tiktok muy bonito muy bonito es que vamos a ir caminando en la calle en el pinche parque ¿no? y de repente puta algo le cae encima el cabrón ay ay no mames 40 50 60 70 96 97 98 99 ay un 100 pies ay es precioso muy bonito nunca lo he visto en mi vida está muy bueno no te lo juro que no oye ¿cómo le hacen en el show contar los mismos chistes y se ríen ya sabes el chiste ya sabes cómo le va a contar el otro es una regla de oro o sea siempre te ríes siempre hay que reírse del chiste del otro te ríes o echas desmadre y por eso el confeti ha sido tan emblemático en nuestro show porque en realidad cada remate de un chiste del que contamos es una fiesta entonces nos cagamos de risa y ya entramos con fetis ¿hay un orden de cómo lo van costando cada quien? sí hay una una columna vertebral ajá entonces primero pasan a tal tema exactamente ¿cuántas veces han cambiado el show? puta como 18 no mames ¿en serio? sí o sea es muy difícil que la gente vea el show ahorita y vea el mismo show y aparte y aparte las cosas que van sucediendo o las ocurrencias que vamos teniendo claro ningún show es igual te lleva igual porque siempre se le ocurre algo a este pendejo o a mí o a él o a mí cosas que salen ahí güey o sea y habiendo el show o si estando arriba del show ¿has conocido a alguien o alguna mujer que se haya acercado por el humor? o sea el único soltero que es el borre ¿sí? porque ha tenido dos o tres lapsos en esta historia sí pero es un muchacho muy tremendo es complicado porque finalmente pues estás en el vámonos ya acabaste vamos al siguiente o sea es muy fortuitos pero así en serio él sí ha tenido como pausas entonces sí ha estado soltero nosotros no ¿tú cómo empezaste ya con la Wonders desde ahí ya ibas? yo llevo 25 años casado entonces ¿pero cómo le dices a tu pareja? ¿a mi chava? sí lo que pasa es que se llama Salvador pero lo dice ese fue el pase para el gol ya sabemos dónde poner el chitadá ponlo date de paso pum y lo metes y ya oye entonces llevas pues casi 18 años 16 años entonces con la Wonders hubo un momento muy serio donde lo secuestraron ¿no? sí güey sí este ¿qué año fue? pues precisamente sí como dice Catepec sí 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 precisamente nosotros entonces yo lo cuento güey no incluso era cuando creo que era el penúltimo show que hacíamos la Wonders y yo cuando nos decidimos separar de Guerra de Chistes ¿por qué se separaron antes de eso? pues mira la verdad es que llega un momento en que se pues la familia se fractura ¿no? entonces ya de repente hay cosas que no no gustan ¿no? entonces pues mejor es darle pausa ¿dieron pausa? ¿y fue fácil el regreso o no? sí fue casualísimo o sea fue muy fácil ¿cómo regresaron? cuando se volvió a dar ese inicio nos contratan al Borrego a Lalo en ese momento estaba Borrego Lalo Mariana y yo o sea nos contratan y el mismo el mismo empresario los contrata a ellos y nos junta pero no fue con Chevo y la otra sí o sea ya al final sí claro era Chevo y Fabi nos juntó pero nos juntó sin avisarnos ¿no? entonces llegamos y todos juntos y la chingada dijimos ¿qué pedo cabrón? ¿no? pues ¿qué hacemos? pues subámonos todos juntos ¿y cómo les dijo el empresario? oye cabrón no nos dijiste estamos peleados no, no, no porque ni siquiera estamos peleados ni nada no, no o sea simplemente pues oye pues vamos a juntarnos pues va subámonos todos ¿no? ¿y en qué momento? ¿dónde hablaron del lobby del hotel? un cagadero chingado y decimos ahí en el camerino ¿qué ole? ¿cómo están? ¿qué pasó? ¿qué hacemos? pues todos juntos pues sí y como ya no la sabíamos o sea porque la estructura siempre ha sido igual o sea guerra de chistes nunca ha cambiado de que ah es que entró este entonces ahora hace pantomima no si no, no, no o sea siempre fue lo mismo chistes, chistes, chistes y la neta la gente se la pasó de poca madre nos entendimos muy bien y dijimos güey ¿por qué no regresamos? y de ahí hubo un aniversario en Telegit donde vamos a venir todos los que han estado y entonces llegaron todos cabrón todos y llegaron él y la juega y ese día y luego después de eso hubo un evento muy importante que organizó Rana donde fue el primer show de 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 guerra de chistes en un aniversario y juntó a todos sí la historia de guerra la historia de guerra el chevo Lalo Manzano Mariana este la prima la Wonders Fabi ¿la prima que era Ale? la prima era Carla en algún momento estuvieron Alba Sureña y entonces hicimos un show increíble en el Metropolitano y ahí agarró la oficina y dijo vamos a hacer este concepto de shows los originales y otros regresaron y cuando se separaron realmente le siguió yendo igual de bien o se notaba que a ustedes les faltaba Rada es un hecho es un hecho es un hecho es un hecho porque todos los grandes proyectos tienen que ser con las mismas piezas que iniciaron y no quiere decir ni que Lalo ni que el chevo ni que ellos eran los pendejos no pero lo que generábamos los cuatro eso no tuvo en algún momento se arrepintieron tú y la guanda que dijeron no manches nos hace falta no o sea tampoco fue la soberbia de no nos hacen falta no simplemente no de nuestra parte nunca nos pusimos a pensar en eso ustedes no pues lo que había que hacer es ya se fueron hay que ver quien entra en lugar de entonces le llamamos bueno fue de invitado Lalo Lalo Manzano Lalo Manzano llegó al programa y dijimos putz este güey es muy bueno muy rápido le dijimos y le encantó la idea y estaba Mariana Echeverría que la conocíamos de de se vale la chingada y dijimos esta es una pinche guerrera va a ponerle huevos y entonces pues salvamos el concepto y digo trabajábamos pero pero todo el mundo decía puta pues es que me gustaba más la guanda y y rada y la chingada y da pues sí pero pues ahorita estamos en una pausa cuando estaba en la Wonders al principio me acuerdo que también era como muy fuerte no como le hablaban lo que le decían tal pues ahora como que hoy es como súper políticamente incorrecto como era todos los tiempos te voy a explicar todos los tiempos de Dios son exactos nosotros creamos este la psicología y el personaje de la Wonders justo por eso porque en un tono de comedia no podíamos señalar el maltrato que hay y que existía en ese momento hacia la mujer y entonces creamos ese personaje justo para que se vean reflejadas y fue tanto el éxito y que el público entendió desde un principio que era un personaje creado y que no era la persona y mucha gente no sino al personaje que se sintieron identificadas desgraciadamente por la personalidad de ese personaje de la Wonders pero nunca tuvieron problemas de que oigan muy manchados con ella a mí alguna vez me llegaban a preguntar oye no te molesta que traten así a tu chava le digo pues es que es un personaje es un personaje porque cuando afuera del escenario la tratan así se arma el pedo claro y nunca llegó ella por ejemplo a la casa ustedes dos y hoy sí se pasaron no 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 porque aparte era una chava que se llevaba tampoco era tampoco el business era tan tan agresivo tan denso o sea simplemente era tonta pendeja tonta no porque le decían el personaje decía di el número de teléfono y siempre se equivocaba y cuenta un chiste y siempre contaba el mismo entonces pero fíjate así era el personaje pero fíjate que ahí hubo una cosa que yo creo que ninguno de los proyectos que han habido en la historia de la vida del mundo mundial que sucedió siempre una mujer no te va a dejar ver un programa donde haya una chica buena o guapa porque automáticamente le estás viendo las chichis a la vieja cámbiale sí es de competencia en este caso no fue al revés al ver como la trataban las mujeres la cogieron y la defendieron y la abrazaron entonces fue un éxito su personaje y hasta la fecha la adoran las viejas entonces diseñamos un show en donde al final nos rompía la madre a todos en un pinche chiste y la gente era feliz de que ya no se había roto la madre y al final te parte la madre y además con la personalidad y la la velocidad mental que tiene Yeret para para hacer este comedia está muy cabrón es una pinche vieja brillante cabronamente su comedia involuntaria nadie la tiene te lo digo hay muchas comediantes que son unas pistolas pero la agilidad que tiene para improvisar y decir pendejadas valga la remunerancia es una chingona de eso es el juego de eso es el programa de hacer chistes divertirte y ella lo entendió muy bien entonces ella asumió su personaje lo arropó lo hizo suyo y nadie cabrón la verdad es que nadie como ella oye después de las cosas que han pasado con algunos chistes o algunos comediantes que han dicho chistes muy fuertes lo platicaba el otro día con Plasranito aquí en esta misma entrevista aunque pues de repente un chiste se ha salido de control o fue políticamente muy incorrecto y se grabó y la gente se ofendió ustedes han tenido con más cuidado con eso ha habido como llamadas de atención de aguas aguas tengamos mucho cuidado con esto cancelar un chiste cuidar un chiste tanto como eso no pero nunca nuestro secreto es que nunca le hemos puesto ni nombre ni apellido ni nada ese es el problema del conflicto cuando lo personalizas las mismas mamadas ahí están pero no le ponemos una situación que acaba de pasar con nombre y apellido no le ponemos el nombre les voy a contar un chiste de una gordita que se llama tal no y que haya sido viral por decir algo no porque ya lo estás haciendo directo entonces mucha gente de los medios de comunicación le cambian el contexto no y en lugar de ser un chiste te estás burlando que fue lo que le pasó a plata no te estás burlando de los niños no 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 se está burlando es un chiste igual ese fue el error no ponerle como nombre claro no el no el asunto es que si tú cuentas un chiste de un niño que le pasó esto x no hay como relacionarlo pero si cuentas el chiste con el nombre dices ah entonces si es directo el chiste entonces no tengo que quitar alguna categoría de chistes no que digas hijos sabes que no queremos hablar de las minorías en tal situación o de la discriminación en tal situación es que nunca lo hemos hecho no porque no lo metemos con política ni con religión ni con clases sociales ni con los hacemos chistes genéricos pero nunca señalamos algún aspecto demográfico o de religión o de política aparte la gente sabe que no nos burlamos y siempre hemos defendido nosotros eso no 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 a mí no me vengas ahorita generación de cristal que me estoy burlando no no me estoy burlando pregúntale a tu papá la historia de México y cómo es México y cómo son los comediantes de México y desde dónde vienen los chistes y los chistes nunca han sido ofensivos o sea para ofender a nadie son chistes porque el mexicano es picoso y así ha sido toda su vida ahora son memes o sea esa es la información que no te han dado entonces nosotros pero el humor del mexicano no ha cambiado no ha cambiado cambian las formas nada más oye me estabas platicando entonces de lo del secuestro sí llegamos a una fecha llegamos a una fecha a Ecatepec hay un lugar que se llama Fiesta Latina y este ellos se fueron en una camioneta nosotros nos fuimos en nuestra camioneta y justo cuando llegamos a la puerta del lugar que estábamos esperando a que nos abrieran incluso yo había detectado yo había detectado un coche acá o sea el coche aquí y un coche aquí yo dije igual son alguien que quiere una foto y no lo tome en cuenta 30 segundos después nada más vemos como nos tocan con pistolas y justo en ese momento que nos cajeron las pistolas abren la puerta y yo veo como uno de ellos le dice cierra hijo de tu puta madre cerró la puerta se subieron al coche nos pasaron para atrás ayer y a mí y ahí empezó todo el pinche desmadre ¿no? y pues pues no sabían o sea fue como muy circunstancial porque o sea ¿iban por ustedes o no? no no iban por nosotros iban por la camioneta y eso ya después cuando los agarraron los soltaron o sea lo dijeron ellos sí ellos sí íbamos por la camioneta y ahí nos dimos cuenta quiénes eran y le dijeron aquí podemos sacarlas una lana y entonces los ponen atrás si nos ponen atrás nos llevan y deciden que yo me bajara a negociar yo me acuerdo que le dije no que se baje ella claro y lo primero que me dicen no es que las mujeres lo primero que hacen es ir con la policía y nosotros queremos salir del pedo ahorita rápido ese mismo o sea las horas te bajaron a ti a los 40 minutos o sea tú bájate y te dejaron en la calle madre santa mientras no los dejaron ver caras no les dejaron ver nada no no pues con la con la cara de esa abajo entonces venía llorando yo tranquila hablándoles tranquilo tranquilo quiénes son somos de guerra de chistes venimos a dar un show y ahí empezaron como a negociar porque yo me acuerdo que decía uno de ellos consígueme una bodega consígueme una bodega y hablaban y consígueme una bodega y ustedes la cabeza y ya después dije la bodega era estupido y a mí me bajaron y lo primero que hice fue tomar un taxi y que me llevaran al show center en ese entonces de ahí de insurgentes para ver si me podían prestar la lana que me habían pedido porque me había pedido una madre de lana préstenmela la doy que me devolvan pero cuando recibo de nuevo la llamada de estos güeyes ya no eran tres pesos ya eran 57 o sea ya era la diferencia y ahora me cagué de la risa y ahí vino todo el puto pedo ¿cuánto tiempo estuvo seis días más o menos uf es muchísimo no no mames no mames es que una hora es mucho yo te puedo decir que es lo único que yo no le desearía a mi peor enemigo o sea la incertidumbre de no saber que va a pasar es horrorosa horrorosa incluso hubo gente que dijo no eso es choro güey lo están inventando no mames y a la Wander en ese momento en qué situación la tenían la lastimaron la pues realmente ese asunto pues nunca lo hemos tocado ella y yo ella en entrevistas ha dicho su su business hasta incluso hasta hace poco en una entrevista con Gustavo Fuinfante dijo que la habían violado yo no sabía eso ¿cómo crees? y después lo tocaste tú con tema oye ¿cómo estás? no yo nunca toqué eso yo nunca nunca toqué ese tema con ella porque si lo he sabido de gente es que les pasa eso se sienten sucias no lo quieren decir piensan que van a ser rechazadas psicológicamente hablando ¿no? este entonces yo nunca he tocado ese tema con ella wow pues pobre porque digo pobre cualquier persona secuestrada pero si además existe un abuso ya sea físico sexual ya el mental el psicológico es un hecho es bien fuerte es bien fuerte incluso a ella la entregaron un jueves y un viernes un sábado estábamos dando show ¿cómo crees? sí güey incluso antes de ir al show que fue en el World Trade Center hasta arriba este hicimos la entrevista de TV Notas donde decían es que parece que no pasó nada porque estaba completamente maquillada porque estaba maquillada y la chingada porque en ese momento porque no habíamos podido hacer la entrevista porque yo le decía al medio no mames güey ahorita no la voy a sacar si quieres la hacemos cuando la saque porque ella no quería salir a la calle es por lógica entonces antes del show se hizo la entrevista ¿y nunca fue a terapia para poderse relajar? pues ella yo creo que ya después de mucho tiempo lo fue soltando ¿no? sí ha ido a terapia y todo el asunto claro y ella sabe que conmigo pues no tiene ningún pedo porque puta desgraciadamente nos pasó eso pues no podemos hacer nada dale para adelante estás viva o sea no me la entregaron si me entiendes o sea gracias a Dios incluso hasta yo lo dije y alguna vez lo dije se los agradezco a estas personas güey que no nos hayan tratado mal y a ella le decía no te preocupes no te va a pasar nada a nosotros nos caen muy bien ustedes Radamés nos cae de poca madre y tú nos caes de poca madre pero es nuestro trabajo ay que fuerte y gracias a Dios me la entregaron pero si fueron 6 días de no mamar que fuerte que fuerte hubo también evidentemente la famosa nota de que si habías tú abusado físicamente de ella que se habían peleado y pues nos agarramos de la greña güey nos agarramos de la greña y mira la verdad es que ya a estas alturas sin querer ya meternos mucho en el tema porque también no está chido güey porque hay gente que ni siquiera sabe entonces si volvimos a tocar el pinche tema entonces hoy por hoy ya no es bueno tocar ese tema pues haz de cuenta que chocamos cada quien se fue con su golpe y chido güey y hoy por hoy regresaron hoy por hoy hermano ya nos dimos cuenta ¿no? de que somos el amor de la vida con nuestras enfermedades y todo pero ya empezamos ya supimos ver qué es lo que afecta la relación y todo el asunto entonces ya no en mi caso ya no hay alcohol ¿no? que eso detonaba muchas veces el conflicto ¿no? fíjate que tan sólidos eran que estuvieron en inseparables todas las parejas que salieron el 90% ya se divorciaron y eran cabrones que los veías ahí que se llevaban pucamá de todo no tenían historia para atrás de ningún tipo salieron de ahí se conocieron ahí y al chingar a su madre ellos salieron y por el contrario encontraron sí, no, no, no al contrario a nosotros nos ayudó muchísimo yo te diría que ese programa ese concierto sería uno de los mejores negocios que pueden haber en la vida para las parejas por lo pronto para ustedes meterlas para ver realmente cómo son porque tú crees que conoces a tu pareja pero cuando te ponen un juego psicológico o algo enfrente de ella y todo el asunto te das cuenta que no la conoces y que no sabes cómo es entonces ahí nos conocimos muy cabrón y nos ayudó mucho y ya o sea yo no soy una persona que ando buscando a nadie más ella tampoco ya se dio cuenta que su príncipe azul no existe que su príncipe azul soy yo entonces ya no le andamos jugando a la mamada de pues ahora voy a conseguir esta y trabajan juntos trabajamos juntos entonces ya claro pero sabes que es interesante ver cómo uno una pareja se puede de repente separar y después ir reconstruyendo y darse cuenta que si eran y que y aprender aprender de sus errores aprender de los problemas aprender tal y saber porque no todo el mundo tenemos esa inteligencia emocional de poder reconstruir y aprender hay muchas veces que una pareja nos hemos separado por algo que pasó y es nunca te lo perdoné nunca me lo perdonó y éramos una buena pareja pero nunca supimos cómo superarlo es muy sencillo un conflicto en la vida sea con sea la relación que sea el problema tú le das el tiempo que dura puede durar 30 segundos o puede durar toda su vida claro tú le das el tiempo al pedo con un amigo con tu pareja con tus hijos con lo que sea cuando maduras en una relación te das cuenta que más vale cuidar una relación que tener la razón yo tengo un dicho que me enseñó mi terapeuta que es quieres tener la razón o vivir en paz y yo ahora ya prefiero vivir en paz claro y punto pues los felicito me da mucho gusto que hayan superado sus problemas pero me da mucho gusto que hayan superado las situaciones y que hayan aprendido que hoy estés tan contento vos estás en pareja ahorita si estás con alguien que bueno si si estoy muy feliz muy muy feliz yo pensé que se lo decías por lo gordo estoy muy muy contento porque tú eres una persona súper cariñosa eres un gran papá eres un papá has sido un gran papá de varios de varios chicos de varias chicas y eres un cuate entregadísimo eres de las personas más cariñosas que conozco más amorosas que conozco y me da tanta felicidad porque donde vas pasando vas dejando amor y vas siempre cumpliendo con ese amor pero fíjate que bonito grupo han hecho porque todos todos somos personas que hemos pasado por problemas nos hemos equivocado hemos hecho cosas mal todos no hay una sola persona que esté viendo ese programa no creo yo por lo menos yo ahí estoy o que sea honesta con su vida y que diga es cierto yo también he tenido errores y ya como en cada día dice si me equivoqué tal tal que aquí se fue con su golpe ok bueno y estamos echándole gama y estamos muy bien y saquemos adelante aunque no se van juntos uno entiende si aprendí tal en tu caso has también tenido varias situaciones que han pasado pues algunas que no has podido evitar y otras pues que se han sucedido pero siempre dejas una semilla de amor y eso me gusta te conozco pues creo que de los tres esa que más tiempo llevo a conocer hemos sido amigos muchos muchos años nosotros también somos amigos pero nos conocimos un poco después pero te felicito me da mucho gusto tú estás contento estás en pareja muy feliz muy feliz que bueno muy contento con mis hijos con el trabajo con cosas que tenía ganas de hacer y que ahora se están llevando a cabo estoy tranquilo muy contento la verdad muy feliz que bueno y en tu caso Miquel Casasola Casasola 21 años con tu 25 25 con mi mujer tenemos un niño de 10 y yo aparte de con mi primer matrimonio tuve 3 hijos más que viven en Estados Unidos uno vive en Grecia son exitosos en lo que hacen son buenos chavos nunca han tomado no se drogan no andan en moto no se meten en problemas son enfocados en su trabajo en sus actividades en sus cosas artísticas deportivas son chavos chavos buenos y este chiquillo que es el que más he podido disfrutar de todos porque pues es el con el que más convivo de todos con ellos se fueron muy chavitos al gabacho y entonces este cabrón vino a a mis 63 años tengo como si fuera un nieto cabrón y este y mi hija la mayor la de 30 va a tener un bebé por ahí de noviembre diciembre realmente si te va a hacer abuelo si esa es la que me va a hacer abuelo y entonces la verdad es que estoy muy feliz tenemos trabajo tengo estos grandísimos cabrones que están a mi lado hace 18 años y esperemos que sean muchos más y poder seguir creando divirtiendo a la gente que es lo que lo que lo que hoy necesita más la razana me gusta mucho hacer teatro y novelas y todo pero cuando le sacas una sonrisa a la gente eso es cuando sale el sol que puedas divertir al mundo pero eso es otro programa ¿no? eso es otro programa eso de verdad te llena al poder divertir a la gente entonces mientras podamos seguirlo haciendo aquí tendrán guerra de chistes para rato pues yo les agradezco mucho a los tres estar aquí les agradezco mucho estos 18 años dando trabajo porque sabes que que de repente siento que hay personas que pues que también lo entiendo que no conocen bien el trasfondo y el alcance de la comedia ¿no? de repente hay gente que tiene trabajos muy serios como ser un médico ¿no? como ser un abogado que puede salvar la libertad de una persona bueno generar la libertad de una persona y de repente es como ay que padre que pues que echan relajo que son convenientes y yo digo una persona que que hace entretenimiento como ustedes a este nivel ha salvado a tantas personas ha salvado a personas lo que pasa es que a veces no se dice eso pero yo seguro que hay miles de personas y aquí si digo miles que se están acercados a decirles oye yo estaba deprimidísimo yo tuve un aborto y cuando tuve el aborto la sentí terrible pero empezaba el programa y me divertía nos ha tocado que nos dicen mi papá se acaba de morir y gracias gracias a ustedes se fue con una sonrisa porque lo único que lo alivianaba era cuando empezaba el programa si ahorita que tocas el punto del secuestro una vez llegó uno que lo habían secuestrado lo acababan de soltar y nos vino a dar las gracias al programa porque dijo mientras estuve en cautiverio y estaba ahí los jueyes que me tenían que me estaban cuidando veían el programa entonces yo los oía que se cagaban de risa y yo dentro de mi pinche mal pedo también me la pasé bastante tranquilo porque los oía los estaba oyendo entonces sabía que en ese bus que estaban ellos no me iban a chingar y yo pues dentro de todo estaba riéndome y todo entonces cuando ya me soltaron puta vengo a agradecerles que gracias a ustedes mi cautiverio fue bastante más leve hay cosas así es que la risa te cura el alma la risa yo siempre se lo he dicho a la gente o rían rían porque es lo único hoy por hoy Jordi tú conoces este planeta se está cayendo a pedazos por todos lados y hoy por hoy lo único que te puede alivianar tres segundos de tu vida es reírte ríete pasarla bien sí pues la verdad felicidades felicidades porque gracias a ti por invitarnos carnal yo ya quería venir a este programa de YouTube que es muy exitoso yo decía yo tengo que ir con ese hijo de su perra gracias amigo me encanta que estés aquí me encanta que estén me encanta que los tres estén juntos felicidades por tanta sí estaba pensando las personas que se dedican al entretenimiento de esta manera eres doctor eres abogado eres enfermero eres psicólogo eres todo y este y de repente este trabajo que pudiera parecer fácil que no es fácil que es muy matado que es de mucho trabajo que es de muchas horas que es de mucha chamba y que es de tratar de estar bien tú a pesar de lo que tengas para que los demás estén bien y quiero darles algo que es un detalle muy muy sencillo pero tenía muchas ganas de dárselos porque porque creo que que hace todo el sentido con algo que que solamente se puede juntar de una cierta manera y yo sé que lo han que que algo que empezó circunstancial con el camión y con una buena idea pero al final seguirla y trabajarla porque una buena idea puede ser una gran idea siempre pero si no la haces realidad sin embargo a veces se necesita cada uno de los elementos para que realmente funcione ¿no? entonces es aquí está mi querido nombre de de Casasola pero y Casasola es tipazo divertido cagado buena gente buena persona y muchísimas cosas pero cuando le aumentas al borrego entonces es algo distinto se hace un doble se hace una complicidad se usa una amistad se hace un equipo que ya es muy distinto Casasola es fantástico el borrego es fantástico pero juntos hacen una química que nadie más puede hacer más que ustedes dos pero si además le sumas a Radamés pues aquí ya se hace un equipo que es imposible de igualar porque son tres individuos muy especiales y cada uno distinto y que solamente los tres juntos pueden llegar a hacer algo y es así como puedes hacer lo que es y ha sido durante 18 años guerra de chistes sin uno solo de estos elementos esto no existiría y no podría ser lo que realmente es y y quiero que cada quien tenga una de estas una de estos pues acetatos o cuadros en su en su casa y que cuando lo vean se acuerden que es necesario y ha sido necesario que estén que estén los tres que sin uno solo de ustedes no hay manera de que esto hubiera funcionado y ya lo comprobaron que no es que sea haya sido malo cuando estaba con otras personas pero ustedes que arrancaron esto desde un inicio fueron los que lograron que esta esencia hay mucha gente que se ha unido hay mucha gente que lo ha hecho increíble como decíamos como Mariana como Manzano evidentemente como la Wonders pero esos shows de siete personas en Monterrey esos picar piedra ese bar con cincuenta personas de las pizzas este pues fue gracias a ustedes y que cuando ustedes vean esta imagen completa recuerden que sin uno solo de ustedes no sería exactamente lo mismo así es que felicidades felicidades porque se dice fácil pero ahorita mismo llegaron de Estados Unidos vienen muertos este Rada tiene que irse volando a Morelos por sus hijos el borrego tiene que correr otra vez a Televisa y tal con todo el cansancio que trae y hacer dos cosas más de Televisa a este güey le van a cerrar la casa del actor yo tengo que llegar a mi casa si coge a las 8 esté o no esté felicidades se los dejo ahorita les doy uno a cada uno gracias y como lo acabas de nombrar ahí falta una parte también muy importante que es la Wonders que en este caso pues como nada más venimos nosotros ustedes que ya la Wonders vendrá contigo no quiso venir no 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 esa es otra cosa esa es la de viaje no pero que chido gracias Jordi la verdad es que muy significativo y fíjate que ahorita que estás diciendo 18 años casualmente y lo dijiste al principio del programa vamos a cumplir 18 años nuestra mayoría de edad con una gira bien interesante que es Europa eso está increíble Europa vamos marzo del 3 del marzo al 20 nada más rápido para del 20 al 24 del 20 al 24 del 3 de marzo al 20 vamos a Europa vamos a Amsterdam Roma París España Valencia Barcelona Oslo por ahí se me van algunas Berlín Dublín y me faltan Turín no no ese es el chocolate este también este Milán pero pues lo interesante es que vamos los cuatro los originales allá a la banda que nos está viendo en YouTube y que y que y que se fueron allá viviendo en México y se fueron para allá y siguieron viendo el programa por todos lados por telegit porque telegit se veía en todos lados entonces esa banda que está allá que nos está viendo ahorita que seguro nos están viendo por allá por Europa por estas ciudades que dije pónganse gustos porque en marzo vamos para allá entonces yo creo que la banda va a estar muy contenta dicen vienen esos cabrones para acá vamos a verlos pues felicidades pues está fantástico estén los esperando nos ven literal en todo el mundo en estas entrevistas así es que estamos agradecidos y seguramente los van a estar esperando los felicito gracias gracias por tanto gracias por el tiempo gracias por tanto entretenimiento y a nombre de tanta gente que le han curado le han ayudado los han sacado adelante felicidades y muchas 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 gracias 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 nos queremos muchas gracias y nos vemos en la siguiente que está a un clic de distancia gracias a toda la gente que ve la gente que comenta comenten mucho en esta entrevista porque siempre yo comprometo a los invitados y no lo tengo que comprometer porque a ellos les encanta a leer los comentarios y a contestarles gracias es que escriban mucho suscríbanse al canal que eso nos encanta nos ayuda es gratis y siempre lo será y para que estén muy pendientes que les recuerden si la vida les da la espalda agárrale las nalgas un efón ilimitado presentó de la espalda de la espalda de la espalda Gracias por ver el video.